Yo quiero ser, un brazo de Dios. Te conocí y te amé, te dejé el infierno y me escuchaste. Sí, yo creo en mí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca lo olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado. Oh, hermano, hermanos, te atarejo. Yo quiero ser, un brazo de Dios. Yo quiero ser, un brazo de Dios. Yo quiero ser, un brazo de Dios. Un brazo de Dios.